Música Desde Cepaín os recomendamos esta rica receta de estado de confinamiento en salsa agridulce Mezclamos un poquito de paciencia con hacer ejercicio físico Añadimos 10 respiraciones profundas Después lo damos vuelta mientras nos distraemos con una peli Y lo doramos todo al horno Mientras escribimos un whatsapp Y saludamos a toda la familia Cepaín Espero que os sea muy leve estos días Y os mando un fuerte abrazo Música Espero que todas y todos estéis bien en casa No tenemos que desesperar que esto lo vamos a superar todas juntas Quiero por otra parte deciros que desde la Fundación Cepaín y desde mi persona Estamos aquí para apoyaros en lo que necesitéis Que por favor no dudéis en llamarnos, en inscribirnos Estamos aquí para vosotros Mucho ánimo y mucha fuerza y falta poco Todos mis amigos y yo queremos enviaros a los niños y niñas Un fuerte abrazo y un gran beso Ánimo, campeones Cada uno de nosotros hemos querido mandaros este mensaje de ánimo Desde nuestro propio balcón y rincón de la esperanza Para deciros que sigáis cuidándoos mucho Que sigáis en casa, que esto acabará pronto Y que pronto nos veremos Un fuerte abrazo Con el nombre de la Fundación Cepaín Queremos agradecer a vosotros Mujer y poder de la fuerza de la fuerza de esta situación Y agradecer a vosotros por lo que estáis aquí También queremos recordar que estamos trabajando para vosotros Aunque estés en casa, no te hace falta alas para volar Vuela Todos los días sale el sol Haz que cada día cuente Ánimo Querida gente de Cepaín Les quiero enviar un abrazo muy grande Mucha fuerza para pasar juntas esta fase Que seguramente va a pasar como todo en la vida Va a pasar y vamos a salir más fuertes, más creativos Más felices de esta, más juntas Pero yo desde mi casa pues muy concentrada Puedo trabajar Adiós Un beso La vida es un precioso regalo Apreciamos cada segundo Hoy le he pedido ayuda a mis vecinos que son muy majos Para dedicaros hoy este aplauso a vosotros Ahí lo tenéis, mucho ánimo Y recordar que aunque estamos en la distancia Todo el equipo de Cepaín estamos trabajando en casa Para poder daros lo mejor y para poder seguir acompañando Aunque sean estas circunstancias Así que nada Un besito muy fuerte y muchísimo ánimo La auténtica libertad no está afuera Está adentro Quiero mandaros un abrazo muy muy fuerte Y enviaros mucho ánimo Porque entre todos vamos a lograr Y ahora voy a echar un poquito de sangre Y ahora voy a echar un poquito de sangre Y esto seguro que lo conseguiremos Y sabéis lo más importante de todo Recordad Yo me quedo en casa Mucho ánimo Y ahora voy a echar un poquito de sangre ¡Suscríbete al canal!